Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Aquí está Gigi, miradla No voy a grabar vlog, pero iba a desayunar Me acabo de vestir, se me había ocurrido que como siempre me pedí Videos de comida, podía grabar Un de estos de que como en un día Va a ser como tipo vlog Pero sin grabar vlog, solamente en los momentos En los que voy a comer, así que nada Voy a grabaros todo lo que como en un día de desayuno Comida, cena, en las dos meriendas De la mañana, de la tarde, todo Todo lo que coma, todo lo que beba Todo lo vais a ver Uso un medidor de estos de medidas americanas Que es un cuarto de cat, pero vamos Realmente son como 4 cucharadas 3 o 4 cucharadas de avena sopera Y una vez que lo tengo así Ahí me gusta añadirle agua en lugar de leche Cuando lo he hecho con leche me da la sensación de que Se queda muy empalagoso, no sé si a lo mejor Es pura leche de almendra, no lo sé También le añado unas semillas de caña, molino Chía y un poco de canera Va a darle un poco más de gusto Y lo pongo como... Si me lo solo pongo dos minutos al micro Pero al minuto y medio así Controlo para que no se me quede hecho una plasta Y si hace falta pues lo voy moviendo un poco Y una vez que ya lo tengo fuera Que yo sé que no pinta súper apetecible Pero os prometo que está súper rico Como todo pinta, añado medio plátano Y un puñado de fruta del bosque congelada Y listo Y está súper rico con las frutas congeladas Porque al estar caliente se va como derritiendo O sea, al sacarlo se queda muy espeso Le añado un splash de leche de almendra rápido Y listo Esta es la pinta que tiene Normalmente es lo que me hago a diario O sea, de lunes a viernes seguro que desayuno esto A no ser que me levante con ganas algún día de aguacate Pero normalmente es esto Pero ya le tengo como todo el truco cogido Mientras me llevo el agua con limón Me voy preparando todo esto Es como que ya lo tengo metido así muy rutinario Y lo hago todo sin pensar muy rápido Y me encanta Y lo bueno de la avena es que deja súper lleno E irme aquí fuera no es que lo haga siempre Pero es que justo hoy está el sol en toda la terraza De hecho, desde que hemos abierto Que siempre abrimos aquí por la mañana Se ha salido y no ha vuelto a entrar Miradla Gigi Hola, preciosa ¿Quieres desayuno tú también? Y nada, dicho esto Voy a desayunar Y nos vemos más tarde Aquí sigo editando Y son ya las 11 de la mañana Y digo, voy a merendrando Porque justo en una hora tengo la clase Y aunque no tengo mucha hambre Si no como ahora Luego se me va a hacer tarde Porque ya se me va a juntar con la clase Esto es Gigi que ya ve movimiento Estaba aquí abajo en su cama Estaba aquí abajo en su cama Pero ella si ve movimiento Se pone ya también en movimiento Que voy a merendar ahora Porque luego ya a la 1 ya me parece muy tarde A las 12 justo voy a clase Así que nada Compramos el otro día fresas Y creo que voy a tomarme 2 o 3 fresas Y finito Normalmente lo que hago es desayunar eso Algún tipo de fruta Me encantan las sandías Me encantan los albaricoques Estos pequeños No sé, así en verano Es que fruta fresquita Me da la vida Sobre todo, sobre todo, sobre todo La sandía Es que me flipa Me hace pensar en piscina y todo Me encanta ¿Veis? Aquí tengo fresas Y ahí detrás tengo todavía más fresas Que compramos el otro día Un montón Y esto es lo que creo que voy a merendar Y otra cosa que hago siempre en la merienda Igual que en el desayuno Es volver a tomarme otro té Y esta mañana me he tomado el té verde En lugar del matcha Porque no tenía ganas de prepararme el matcha Y ahora me voy a hacer uno de jengibre Y si mezclar el té verde con el jengibre Está bueno No sé, yo se los dejo a los dos Hola 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 Ya son las dos y media de la tarde Lo acabo de mirar en ese relojito que tengo ahí detrás Y voy a hacerme de comer Creo que me voy a hacer un bowl tipo ensalada Tipo le voy a echar todo Y os voy a enseñar una salsa ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hago? Que seguramente la hagáis muchísima Creo que está bastante buena Y que vea bastante sabor a las cosas Ostras, Gigi tiene relleno de cojín o algo Gigi, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Qué ha roto? Madre mía, la cama A ver, la cama No, la cama no es ¿De dónde ha sacado el relleno? ¿De qué es el relleno? De la cama no, ¿eh? No está roto ni nada Mira, una vez lo rompió aquí Lo tuve que coser No sé lo que es Se me ocurre que incluso Le haya tirado algún vecino por la ventana Porque los cojines están bien Y no tienen ese relleno Y es que no hay más Da igual Que me voy a hacer eso de comer Lo de la salsa Esa está muy buena Lleva mayonesa Pero bueno Cuando pongo esta salsa Intento no poner otro tipo de grasa Tipo almendra O frutos secos O aguacate O aceite Entonces le pongo La mayonesa mezclada Con la salsa que le voy a poner Para hacer mi propia salsa Le da un gusto Que está súper rico Como proteína Le voy a poner garbanzos Que lo paso así Por la sartén con paprika Esta como de pimentón Y quedan súper ricos Le da un montón de sabor Y eso Come proteína Y luego le voy a echar de todo Tengo un boniato Que asamos ayer Que subimos a comer A la barbacoa de arriba Y bueno Asamos un boniato Asamos más un de estos Que son más grandes Que no me acuerdo el nombre De cómo se llaman Pero son estos Champiñones de estos Más grandes Pimiento Bueno asamos como varias cosillas Y asamos a cosa hecha Un boniato extra Para tener para la semana Para hacerle así Trocitos en la ensalada En los bols Y nada Le voy a echar también esto No sé La verdad es que tengo Muchísima hambre ahora Porque llegué Estaba editando Que estoy editando el house tour Que supongo que cuando veáis este vídeo Ya lo habréis visto Nada Me he enfocado ahí En editar Y me ha pasado una hora y media Así que nada Me voy a poner a hacer de comer Que no se haga más tarde Mirad Aquí está todo lo que le voy a poner Le voy a poner espinacas Le voy a poner tomatitos Cherry Zanahoria Garbanzos Que todo pasa por la sartén Está Bueno no me acuerdo Como se dice en español Pero artichoke es Bueno pues esto Que tengo aquí abierto Y la salsa La voy a hacer con esta mayonesa De la marca Chosen Foods Que es bastante Tiene productos bastante buenos Y mirad La lista de ingredientes Está bastante clara No lleva nada raro Y con esto Que es un descubrimiento Que os tengo Bueno Quiero hacer un vídeo Sobre cosas Que como Para sustituir otras cosas Que también me lo habéis pedido Y esto sustituye Como a la soja Tiene un 73% Menos de sodio Que la salsa de soja Que tomamos normalmente Y está súper rico Se llama coconut Aminos La voy a los garbanzos Para quitarle el exceso de sal Y todo En plan que siempre suelen venir con sal Y tal cual Los he hecho en la sartén Y les pongo paprika Pimentón Comino Y les voy a poner también Un poco de ajo Para que tenga más sabor Y ahora lo mezclo todo bien Y andando Se me está pegando Porque no le he echado aceite Ni nada Y le voy a poner un poco de agua A ver cómo hago esto Que me veáis Para la salsa Voy a poner Media cucharada De mayonesa Y así al ojo Un chorroncillo de amino Cuando le pones esto Ya no hay que ponerle sal Es como cuando tomas soja Que ya pues Vas a la hillo Ya no tienes que añadirle sal De todas maneras Yo intento cocinar Casi siempre sin sal Más con especias Y voy a ponerle orégano Y un poco de fengibre Y ahora se mezcla Y a volar He metido el microondas Parte del bonito Que os dije Que hicimos ayer En la barbacoa Y ahora lo voy a poner ahí Mirad Que pedazo de plataco Te prometo Que la salsa Da muchísimo sabor Esto que está cocinado Con especias Da un montón de sabor Y ahora le voy a añadir pimienta Que se me ha olvidado Y ya está Este va a ser Mi comida del día Y mirad Quien está esperando ahí Para atacar No Gigi Ven Ahí está tu comida Venga Sigue comiendo tú aquí Se la acabo de poner Justo para que no venga a pedirme Pues la tía sabe Latín Latín sabe Y ahora un poco de pimienta Mirad que pintón Buenísimo Y por supuesto Lo mezclo todo Para que todo enganche Sabe Mirad si estaba bueno Que no he dejado Nada Está buenísimo Tenéis que probarlo Y si lo hacéis Por favor Mandadme fotos por Instagram Iba a decir por Youtube Pero por Youtube No se puede Así que Mandadme fotos por Instagram O dejadme comentarios en Youtube Y ahora vamos a pasar al postre Si ya me conoces Seguramente ya sepas Lo que va a ser Vamos a por el postre Ven Tú no Tú no tienes postre Mirad como lo tengo Que nada más abrir la nevera Los tengo aquí ya Ahí A ver si puedo abrirlo Un dátil Y le voy a poner Crema de cagüete por dentro Que bueno tío Siempre lo que hago Es abrirlo Para quitarle el hueso De dentro Y en lugar del hueso Le pongo esto Crema de cagüete Yo compro esta en Whole Foods Que no lleva ni azúcar Ni sal Mirad que pintón por favor Mirad allí Allí detrás Es que esto está demasiado bueno Os lo prometo Que sí Que está demasiado bueno Que bien huele Guapa Es como comer chuchería En serio Está dulce Está La textura Es como Como una chuche Y otra cosa que hago siempre de postre Es El té Ya me estoy calentando ahí el agua Estos de limón y jengibre Y siempre me solo toma uno o dos al día Está súper 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 rico Pues ya son las cinco de la tarde Y llevo todo el rato llegando Desde que me terminé de comer El house tour Que me está encantando Espero que lo hayáis visto Y si no lo habéis visto Tenéis que ir a verlo Vamos a acabar de llegar a casa Está ahí fuera con Gigi Le está poniendo la arnés Porque nos vamos a ir a pasearla un rato Antes de bajar al gimnasio Y no tengo mucha hambre No sé qué me pasa hoy No tengo No sé Tengo el cuerpo como No tengo mucha hambre Pero aún así voy a comer algo Porque si no sé Que soy de las que llega Envallado a la cena Y atraco Mientras Me estoy cocinando Voy picoteando Como más Porque como con más ansia Porque me creo que tengo Muchísima, muchísima, muchísima hambre Así que nada Creo que me voy a tomar un plátano Y me tomaría un té Pero no me lo voy a tomar Porque nos vamos a pasear allí Y antes de que sea más tarde Cuando me estaba comiendo el plátano Me da cuenta que tengo más hambre Y voy a coger un puñadillo de frutos secos Tengo anacardo Ahí está anacardo Y de esto le tengo que dar Uno o dos a Gigi Porque siempre Cuando oye en plan Que abrimos o cerramos el bote Siempre está ahí Sentada Os lo voy a enseñar ¿Ya estás esperando? Toma Quiere más Mírala Pues ya son las 9 de la noche Se nos ha hecho bastante tarde Hemos estado en el gimnasio Hemos subido Nos hemos duchado Y hemos estado vagueando un rato Porque no teníamos ganas De ponernos a cocinar Vamos a cenar Ensalada de tomate Pepino Así como si fuera griega Pero por otro lado No tenemos queso feta Así que será pues en queso feta Y también Tortilla de patatas Pero en lugar de patatas Con coliflor Que vi la receta Creo que se llama en Futur Tienen recetas La verdad que bastante buenas Hicimos la prueba De la tortilla esta Con coliflor Y aquí da el pego Pau De que parece tortilla de patatas Dio el pego Con lo que sobre Puede ser mañana para comer La receta de ella Es con coliflor normal Sin congelar Y de la blanca Pero yo tengo esta De varios colores La verdad que la primera vez Lo hice con la normal Pero hoy lo voy a hacer Con esta Que es la que tengo He puesto aquí un poco De agua a hervir Para después ponerle La coliflor Y mientras voy a preparar La ensalada Que va a llevar Cebolla, pepino, tomate He decidido que le voy a poner Rúcula Porque no tenemos Queso feta No nos apetece Cebolla cruda Por la noche Así que nada Vamos a hacer otra ensalada Mezclando cosas Y también le voy a poner Un poco de damame Y ahora que ya está hirviendo Lo he hecho Cuidadico Por 250 gramos de coliflor Se le ponen 2 cebollas Yo tenía esto en la nevera Que era como media de una Bastante grande Y le voy a poner también esto Voy a ir cocinando la cebolla Con un poco de aceite de aguacate Y ahora mientras se hace la cebolla Voy a ir batiendo los huevos La receta dice 7 huevos Pero yo voy a poner 3 huevos normales Y 2 claras Le voy a poner sal Y orégano Le pondría pimienta Pero me he quedado sin ella Le voy a poner también esto Que es como seasoning Como un aderezo Un champiñón De este umami Está bastante bueno Ya que no tengo pimienta Así le da algo más de sabor Cuando ya tiene la cebolla Así un poco hecha Echar la coliflor Yo lo que voy haciendo Es que se vaya rompiendo Se vaya tostando un poco Se queda así desmenuzado Y se va tostando Se queda chiquitillo Y luego ya le echamos los huevos Y ahora ya removemos Y como una tortilla de patatas normal Igual Aquí está la tortilla Tiene buena pinta ¿no? Parece de patatas No es igual que una de patatas Los colores y todo Pero bueno No está mal Nadie diría que es de coliflor Yo creo Para aliñar la ensalada Voy a poner aminos Y otra vez de orégano Porque como he dicho No tengo pimienta Mirad la voy a cortar Ponerme aquí Y mirad como es por dentro Ahora mismo porque se ven los colores Azules y así Pero con la otra Os prometo Cuela por de patatas A lo mejor no la más bonita de patatas Pero cuela Y esta es la cena Mirad aquí quien tengo Que está deseando hincar el diente Venga Gigi Al suelo Al suelo bonita Está súper conseguida Y es una forma de comer tortilla Con carbohidratos menos calóricos O como sea Tienen menos calorías Porque además No está frito Está cocido Y eso no es patata Esto De verdad está súper rica Si la probáis Igualmente tenéis que decírmelo En los comentarios Vale Que mala ilusión Aunque bueno La receta no es mía Y ya hemos terminado de cenar Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Y es así Hacedmelo saber Con muchos likes Y dejadme en los comentarios Si os interesa Que siga haciendo vídeos De este tipo De así De que como en un día O que como en una semana Y tal Me parece que es mucho más fácil Compartir Recetas así En el día a día Cosas fáciles Rápidas Que todos nos hacemos En casa Que no es que tengamos Que dedicar un montón De tiempo A cocinar Mirad quien tengo aquí ya Suscribíos en el botoncito rojo Y darle a la campanilla Compartirlo Si pensáis que a alguien Le puede interesar Este tipo de vídeos Y nada más Que yo os mando Un beso enorme Y gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!